Una cosa que siempre nos dicen a los químicos cuando manipulamos mercurio es que tengamos cuidado con nuestras joyas, y es que este metal literalmente se come el oro. Lo que se está formando aquí se conoce como amalgama, la unión de mercurio y un metal, en este caso, con el oro. Y no, este vídeo no está acelerado, esta es la velocidad normal de la reacción. El amalgama de oro y mercurio se conoce desde hace miles de años, hasta los propios romans lo usaban para extraer y purificar el oro. En el anime Dr. Stone, Senku utilizó esta amalgama para ganarse la confianza de uno de los guardias de la tribu, haciendo que su lanza fuera dorada. ¿A qué mola?